Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan que Adamari López se encuentra hospitalizada. Una de las conductoras más queridas en México sin duda es Adamari López, quien gracias a su carisma y belleza logró conquistar rápidamente el corazón de todo el público. Sin embargo, no todo es felicidad para la bella Adamari, ya que recientemente se dio a conocer la noticia de que ha sido hospitalizada luego de haber sufrido complicaciones de una gripa que tenía. El programa que Adamari engalame en la cadena de televisión Telemundo, Un Nuevo Día, fue el encargado de dar el informe de la situación que atraviesa la guapa conductora, y Rachel Díaz fue quien se dirigió a la audiencia, que ha estado preguntado por la presentadora tras su notable ausencia del matutino, y declaró, nuestra querida Adita sigue enferma y está en el hospital, recibiendo tratamiento médico especializado debido a una condición respiratoria que se le presentó, esto fue tras una fuerte gripe. Ada claro que nos comentó que se ha sentido super malita en estos días, y no le quedó remedio que irse a poner un suero. Asimismo, Rachel externó sus buenos deseos para Adita, como le dicen de cariño, y para su familia. Toda la familia de Un Nuevo Día y Telemundo le desea una pronta recuperación a Ada y le mandamos muchos besos, saludos, abrazos, te queremos y te esperamos por acá tan pronto te mejores, además de que estamos orando muchísimo por ti y sabemos que tu familia está al lado tuyo. Sin duda, una situación lamentable que los fans de Adamari esperan que pronto pase. Hasta el momento no se sabe más sobre el estado de salud, por lo que queda esperar próximas noticias. Suscríbete para más videos.